Los periodistas ingleses de medios de gran tirada nacional, regional y especializados en deportes pasaron varios días en la urbanización sanroqueña de Soto Grande para conocer la magnífica oferta con la que cuenta para el turismo deportivo y su deporte estrella, el golf, y escribir reportajes sobre el destino turístico. Como complemento, la Oficina Municipal de Turismo ofreció una visita guiada, en inglés, por el conjunto histórico permitiendo a los periodistas visitar la Plaza de Toros, el Museo de Radio Aficionado, CB, el Nuevo Museo Municipal, la calle San Felipe, Iglesia Santa María la Coronada, el Palacio de los Gobernadores, la Plaza de Armas y el Mirador Poeta Domingo de Mena. Para terminar, y gracias a la colaboración del restaurante Don Benito, Bar El Baral y Taberna La Barrica, los periodistas realizaron una ruta de tapeo guiado para probar algunas de las especialidades de tapas locales. Los profesionales de la prensa inglesa comentaron que se sorprendieron gratamente con la oferta de turismo cultural y gastronómico. Gracias. Gracias. Gracias.